La nutrición desempeña un papel fundamental en el desarrollo neurológico infantil ya que el cerebro en crecimiento es altamente dependiente de los nutrientes para funcionar correctamente y así alcanzar su máximo potencial. No se pierda este interesante tema en Doctor en Casa. En Doctor en Casa estamos ya junto a Magdalena Rojas, ella es nutricionista. Muchas gracias Magdalena por estar junto a nosotros hoy día en Doctor en Casa. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de poder participar en este programa y poder hablar con las mamás de este tema tan importante que es el desarrollo neurológico de sus hijos y cómo potenciarlo desde la alimentación. ¿Qué relación existe entre la alimentación, entonces, una alimentación saludable y el desarrollo neurológico, un buen desarrollo neurológico de los niños? Mira, es como cuando vamos a nuestra casa, buscamos los mejores materiales, pero la casa nos va a durar 3 años, 4 años, la podemos cambiar, nos podemos ir mudando, pero el cerebro de nuestros hijos ya tiene que acompañar toda la vida. Y un buen cerebro va a hacer que tenga mejores ideas, que tenga una mejor vida, que tenga mejores oportunidades. Entonces es sumamente importante preocuparnos de esos materiales que estamos entregando a ese cerebro. Correcto. Respecto de esos materiales, de esos nutrientes, hoy día, ¿qué se sabe? O la investigación en esta área de la nutrición, ¿qué nos puede dar como contenido, como conceptos importantes? Un concepto importante son los primeros dos años de vida, los primeros mil días de vida. Es el momento más vulnerable ante una deficiencia en los nutrientes, porque ese cerebro se está formando y se forma por etapas como una pirámide. Entonces cuando faltan nutrientes, en la parte de abajo, en la base de la pirámide, las etapas que siguen van a estar más débiles, porque su base es débil. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la etapa de crear nuevas neuronas, que va a ser toda la vida, pero en esta etapa es muy importante la base de todo, nos falta DHA, por ejemplo, que es un tipo de omega 3 especial, no vamos a poder generar una gran cantidad de neuronas. Entonces cuando llegue el momento en que estas neuronas van a migrar a su sitio de destino en el cerebro, van a haber menos neuronas migrando, porque tenemos menos neuronas. Entonces la idea es potenciar este desarrollo desde su base, desde la concepción. Lo otro es el tipo de alimentos. Por ejemplo, estamos comiendo pescado, o si somos vegetarianos, estamos suplementándonos con aceite de microalgas, porque necesitamos ese aceite especial para poder formar la piel de la neurona. Por ejemplo, tú hablabas de DHA, y sería bueno también a las mamás, a los papás que están viendo el programa, explicarles de dónde obtenemos estos nutrientes tan importantes. El DHA es un tipo de omega 3 especial, porque cuando decimos omega 3, es como decir silla. Tenemos la silla del escritorio, la de computador, la de playa, y la de playa no me va a servir para el auto. En el caso de los omega 3 también. Hay un tipo de omega 3 que es el DHA, que es el que nosotros usamos para construir la membrana de las neuronas, para construir la vaina de mielini, que es un recubrimiento que aísla el axón neuronal, y que mejora el funcionamiento de la neurona. Y este DHA se encuentra en el pescado, se encuentra en las microalgas, y nosotros también podemos producirlo a partir de otros aceites, por ejemplo, el aceite de linaza, las nueces, pero en menor cantidad. Como que no es tan alta la tasa de conversión. Correcto. El consumo de pescado es muy importante. Entonces, grasas saludables, consumo de pescado, muy importante. Ahora, los omega están también en otros productos, por ejemplo, el aceite de oliva. En general, la comida mediterránea tiene mucho, pero ¿qué otros productos nos podrían también, podríamos obtener omega 3? Nueces, linaza, chía, son cosas que podemos integrar en la alimentación de manera muy simple. Por ejemplo, estos postres de chía, que es como un flan que se hace, como un guin. Ah, correcto. Correcto. Macarena, respecto a las proteínas. Qué buena pregunta. Es muy importante. Nosotros, lamentablemente, en Chile, hemos perdido la costumbre de cenar. Y la cena es un momento del bien, que nosotros podemos entregar más proteínas, porque nuestro consumo proteico es bien bajo en Chile. Nosotros le damos más fuerte al pan. Nosotros le desllenamos pan y almorzamos arroz, y nuestra cena es un pan con té. Y no nos aporta nada para el cerebro. Nosotros necesitamos más proteínas, necesitamos más verduras, más frutas. Correcto. Entonces, la cena es más importante. Nos ayuda a entregar proteínas. Pensando en fuentes proteicas para niños, ¿cuál sería más la recomendación ahí? Te invento. Ponte tú un huevo, huevo revuelto, huevo duro, en una ensalada. ¿Cómo lo podríamos hacer funcionar? ¿Y qué pasa con las proteínas animales? Las carnes rojas, blancas, no sé. El huevo duro, yo creo que es la mejor forma de entregarlo, porque nosotros lo hacemos creyente y ya estamos calentando aceite, que es una forma de echarle para perro. Respecto a las carnes de animales, si los niños son vegetarianos, lo pueden evitar, o sea, pueden no comer carne a minima, no es completamente necesario, pero sí tienen que estar con una buena alimentación y con control nutricional para asegurarse que tienen todos los nutrientes que necesitan. Y bueno, aparte de la carne, de la proteína, del omega 3, necesitamos también frutas y verduras. Claro. Porque los vitaminas, los nutrientes, los antioxidantes que tienen también favorecen la función cerebral. Ayuda a que las neuronas puedan producir los neurotransmisores con los que se comunican entre ellas. Y lo otro muy importante es el desayuno, porque nuestros adolescentes muchas veces salen corriendo de la cama directo al colegio, no desayunan. Y eso afecta el rendimiento cognitivo de los niños en clase, están más dormidos, tienen menos energía para funcionar. Entonces, necesitamos que empiecen a desayunar. Correcto. Entonces, el desayuno, no saltarse las comidas en el fondo, el tema de las colaciones saludables también es importante. Hoy día hay un problema en los colegios bastante importante. Y es porque muchos niños llevan snack y cosas que no son muy saludables, y los niños que dan con las colaciones saludables, terminan comiendo snack. Entonces, creo que hay que concientizar también a todos los papás de comprometernos en que las colaciones sean saludables para nuestro hijo y se compartan colaciones saludables entre los niños, como tema de colación. Lo otro, se me quedó dando vuelta el tema de las proteínas, el tema de las legumbres, el valor biológico que tienen las proteínas de las legumbres, cuando se asocian sobre todo con carbohidratos, es decir, los porotos con rienda, las lentejas con arroz, que también pueden ser una base nutricional bastante interesante, importante para esta edad, ¿no? Claro, exacto. Las legumbres aportan una buena cantidad de proteínas, aportan minerales, aportan fibra, y aportan un tipo de carbohidratos que es muy amigable con nuestra microbiota, que son estas bacterias que nosotros tenemos en el intestino y que también están comunicadas con nuestro cerebro. Nuestro intestino tiene bacterias que ayudan a producir precursores de neurotransmisores en el cerebro. Entonces, tener una buena microbiota va a ayudar también a que mejore mi función cerebral. Correcto. Y las legumbres ayudan a la microbiota. Entonces, a poner mucha atención, Macarena, vamos a decirle a las mamás, a los papás que están viendo el programa, a poner mucha atención en estos consejos, preocuparse de la alimentación de sus hijos, que no es solamente para que crezcan corporalmente o físicamente, sino que están relacionadas, como dice Macarena, científicamente relacionadas con un buen desarrollo neurológico de sus pequeños. Muchísimas gracias, Macarena, por estar hoy día con nosotros en el programa. Me aparece acá un Instagram de la Macarena, que, a ver, corrígeme tú, Macarena, arroba macarena.nutricion. ¿Estoy bien? Sí, 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 ese es. Macarena.arroba, macarena.nutricion. Entonces, si usted quiere comunicarse con Macarena Rojas, conocer más de alimentación infantil, ¿tú ves pediátrico o ves generalmente adultos, niños, Macarena? ¿Para entender un poquito? Yo veo pediátrico. Ahora, cuando veo a sus hijos, las mamás también quieren que las atenda a ellas. Se engancha a las mamás. Entonces, vamos a decirle a Macarena, la Macarena tiene un plan mamá-hijo, así que aproveche el paquete mamá-hijo. Oye, Macarena, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros hoy en el programa y ayudarnos a educar a toda la comunidad que nos sigue en Doctor en Casa. Gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto. Un gusto. Gracias, Macarena. Es importante destacar que una alimentación equilibrada y variedad es esencial para asegurar que los niños reciban los nutrientes necesarios para un óptimo desarrollo neurológico. Los padres y cuidadores desempeñan un papel crucial en la promoción de una alimentación que sea saludable desde el principio, proporcionando alimentos ricos en nutrientes y generando hábitos alimentarios adecuados. Si usted desea ver este segmento, lo puede hacer, por supuesto, en nuestra página web www.mundodec.com. Hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes.